Nosotros hemos tenido un aumento sustancial de la docencia, porque ustedes saben que se manejan algunos indicadores, sobre todo que se ha dicho que el reinicio de docencia tiene mucho que ver con la voluntad de los padres. Si los padres deciden o no, entonces los padres estaban esperando que pase el primer día, que tan cuidados van a estar los niños, o que tanto cobia hay en las escuelas. Entonces ya el nivel de confianza de los padres va en aumento y por lo tanto la asistencia va a depender mucho de los padres. Que los padres se sientan confiados, que los niños están seguros en las escuelas. Y realmente estamos con un aumento sustancial. Saben que estamos trabajando, en la mayoría de los casos, con un 50% de los estudiantes, porque tenemos un horario alterno. Y de ese 50% que le toca, porque hemos hecho dos grupos, lunes, martes, miércoles y jueves, lunes, miércoles y viernes. Y luego, entonces damos la vuelta y alternamos para un asunto de equidad. La vida La vida La vida La vida Gracias.